Bueno, ya casi llegamos al fin de semana, feriado del Día del Trabajo y millones de estadounidenses, Jorge, se preparan para viajar. Ahora, dos cosas caracterizan este feriado. Una es la protesta de pilotos y los nuevos derechos que tienen muchos viajeros si se retrasan sus vuelos. Danay Rivero nos habla de esto. Se avecina el feriado del Día del Trabajo y miles de personas se disponen a viajar. Llegamos con bastante tiempo, con anticipación, porque como viajamos para Sudamérica, casi siempre hay bastante gente, bastante movimiento. Anabella Proano viaja con gran parte de su familia hacia Ecuador. Es una de muchas pasajeras para las que el Departamento de Transporte creó esta herramienta en su página web. Aquí la persona puede seleccionar la aerolínea en la que vuela, revisar la política de cancelación y reembolso para que la persona esté al tanto de sus derechos en caso de experimentar cancelaciones o retrasos. Muchas aerolíneas darán vales de comida y hotel por demoras en los vuelos si estas son de tres horas en adelante. Por su parte, las autoridades aeroportuarias tienen algunas recomendaciones ya que avecinan unos días con más flujo de personas de lo normal. Si pueden chequear en línea, es importante que lo hagan. Si pueden utilizar métodos alternativos de transporte para llegar al aeropuerto, es altamente recomendado. Mientras en diferentes aeropuertos del país tienen lugar escenas como esta, decenas de pilotos de aerolíneas como Delta, United, JetBlue, American y Spirit se manifiestan. Y les reclaman a la gerencia de las compañías para las que trabajan que arreglen los problemas operacionales existentes como las cancelaciones de vuelos y el retraso de los mismos. Queremos un contrato que refleje las contribuciones que hemos hecho a la industria, asegura este piloto. Las protestas no afectarían los vuelos ya que los pilotos involucrados lo hacen en sus días libres según las aerolíneas. Un alivio para miles que viajan durante este fin de semana largo. Se espera que hoy, mañana y el lunes sean los días que más personas viajen en avión. Estaríamos hablando de unos 13 millones de viajeros. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Danay Rivero, Univisión. El Aeropuerto Internacional de Miami, Danay Rivero, Univisión, 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 Univisión. El Aeropuerto Internacional de Miami, Danay Rivero, Univisión.